La influencia de un sistema de alta presión favorecería de nuevo la presencia de temperaturas muy calurosas durante los siguientes días, informó la Comisión Nacional del Agua. Estas condiciones se verían acompañadas por una disminución en el potencial de precipitaciones, aunque no se descartan chubascos aislados en ciertos puntos de la región. De acuerdo con los pronósticos, para el miércoles y jueves se pronostican temperaturas máximas que oscilarían entre los 32 y 36 grados Celsius, con la posibilidad de valores ligeramente más altos en algunos puntos de lentidad y mínimas de 18 a los 22 grados Celsius. Asimismo, el potencial de lluvias es bajo, por lo que no se espera la presencia de precipitaciones en la región. Por otra parte, durante los siguientes días se presentarían vientos de componente este-noreste de 15 a 25 kilómetros por hora, con probables rachas de hasta 45 kilómetros por hora por las tardes, especialmente en la zona costera de Chucatán, con imágenes de Adran Castillo, Merli Gómez, Notivisión.